que ariadnerías y marcus hornelas podrían estar separados pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota y es que circula el rumor de que ariadnerías y marcus hornelas podrían estar separados al menos eso es lo que parece a través de redes sociales específicamente en la cuenta de instagram especializada en espectáculos alejandro suñiga en vivo donde se ha desatado una ola de especulaciones al compartir que ariadner y marcus podrían ya estar separados alejandro detalló que la pareja ha dejado de seguirse en redes sociales lo que ha causado especulaciones entre sus seguidores ya que su última publicación conjunta data de junio pasado este hecho ha sorprendido a sus seguidores ya que anteriormente solían compartir fotos e historias con frecuencia mostrándolo sólida de su relación actualmente ambos actores se encuentran ocupados en distintos proyectos profesionales marcus está grabando en veracruz la telenovela el precio de amarte mientras que ariadne se encuentra en la ciudad de méxico trabajando en la serie papás por conveniencia una distancia física que sin duda causa especulación ya que aseguran ambos actores han dicho que mientras uno trabaja el otro descansa para que puedan cuidar a su hijo y en este momento no se está dando así además de contar que efectivamente ambos actores ya no se siguen vía redes sociales algunos han señalado en la razón del distanciamiento entre estos dos pudiera deberse a que la famosa está trabajando actualmente con su ex jose ron pero la realidad es que hasta el momento ni ariadne ni marcus han emitido declaraciones oficiales al respecto por lo que la noticia continúa en calidad de especulación y